Colorado traigo los melones, Colorado traigo los tomates, Colorado traigo los mameyes, pero mira caserita que me voy, pero mira caserita que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Colorado traigo los melones, Colorado traigo los tomates, Colorado traigo los mameyes, Pero mira caserita que me voy, pero mira caserita que me voy, que me voy, que me voy Colorado traigo los mameyes, Colorado traigo los melones, Colorado traigo los tomates Pero mira caserita que me voy, pero mira caserita que me voy, que me voy, que me voy, que me voy ¡Eh, Calamchal!